En Masaya, los trabajos de compactación para terracería de los lotes y calles en la vía Blanca Estelaraus del programa social Bismar Martínez ya dieron inicio. La maquinaria empezando a hacer los movimientos de tierra, crear las condiciones, ir viendo para que después queden a los niveles, la compactación de la tierra, la nivelación y todo, para que se puedan identificar lo que es el lote como tal, las áreas verdes y que queden adecuadas ya para cuando se vayan a iniciar lo que es la instalación de lo que es servicio básico como es agua y luz. Con maquinaria pesada se trabaja en la lotificación que significa esperanza de una vida mejor a 259 familias que se ubicarán en la comarca Las Conchitas de esta ciudad. Nosotros la oficina del Bismar Martínez la tenemos abierta aquí en la alcaldía central de Masaya. Ella siempre está recepcionando documentos porque el propósito es de seguir adquiriendo lotes para lotificarlos, valga la redundancia, y así tener más posibilidades de brindar este beneficio a muchos más protagonistas. Estos lotes ya previamente han sido asignados y una vez concluya este proceso, el siguiente paso, informaron las autoridades edilicias, será iniciar con el proyecto de electrificación y agua potable en los terrenos. Con imágenes de Walter Maltés en Crónica TN8, Telma Benavides.